Hemos hecho una primera valoración de cómo va el cumplimiento del plan de empleo. La verdad es que los datos son muy buenos. Tanto en una ejecución técnica llevamos un 80% de la ejecución, como a nivel presupuestario, en el cierre del ejercicio presupuestario del año 2021, llevamos una ejecución presupuestaria en torno al 90%. Hemos presentado además una herramienta informática, donde se hace un seguimiento exhaustivo de cada uno de los indicadores que contempla el plan de empleo. Por lo tanto, esto es un ejercicio además de evaluación de políticas públicas. No se trata solo de un plan, sino de qué indicadores el seguimiento y la implementación del plan. Y como digo, la valoración es positiva. Yo creo que está siendo un éxito y la herramienta que se llama ScrumTegui para analizar los resultados va a ser una herramienta muy positiva para que gestionemos mejor el plan de empleo. Hemos demandado que ya venía una línea en el plan de empleo sobre el tema de potenciar lo que es un instrumento similar o parecido a lo que es un observatorio para todo el tema de negociación colectiva, contratación. Lo necesitamos para tener datos de Navarra fidedignos y al día, sobre todo con todo aquello que tiene referencia con la nueva reforma laboral de contratos edifinidos, qué consecuencias tiene Panavarra, la brecha salarial, el contrato de mujeres, cuántos tiene aquellos contratos que llegan a los 1.000 euros del salario mínimo interprofesional o no. Evidentemente con los datos que se nos dan hoy de cumplimiento y de ejecución del plan de empleo, yo creo que tenemos que felicitarnos porque evidentemente estamos consiguiendo que todos esos recursos, que todas esas medidas que pactamos en el propio plan de empleo lleguen a la gente más desprotegida, a la gente más desfavorecida, que generalmente coincide con la gente trabajadora, con los trabajadores y las trabajadoras también de nuestra comunidad. Gobierno de Navarra. Navarro a co-goberno a.